Nené ronda los 60 años, fue fundadora de la cooperativa. Tiene dos hijos en el exterior, su esposo falleció hace un año. Nené junto a él y el resto de la familia pensaban habitar la vivienda que hoy construye. Teníamos la meta de vivir todos juntos, lógico, pero yo me metí en la cabeza que tenía que tener mis viviendas, aparte de lo que sucedió, pero de cualquier manera yo pienso que es una iniciativa buenísima esto, porque yo si fuera por los medios míos, yo no puedo comprarme una casa y ir a construirme en ningún lado. Covireus al Sur es un complejo de cuatro torres con 182 viviendas levantadas por sistema de ayuda mutuada. Tenían previstos tres años de construcción, pero se ha extendido mucho más. La realidad es esta, en este momento, que estamos muy cansados, pero realmente con mucha energía para seguir adelante, para el final de nuestra casa. El terreno es emblemático porque ahí vivieron inmigrantes europeos y africanos en lo que se conocía como Barrio Ancina, construido por el joven aventurero Emilio Reus. La edificación fue destruida poco a poco y sus últimos habitantes intrusos desalojados. Los nuevos edificios están atrasados, problemas con la intendencia, organizaciones de gobierno, intrusos, logística. Quien dirige la obra es Gerardo, el segundo capataz de estos años. Organiza y supervisa el trabajo de los más de 30 obreros contratados y de todos los cooperativistas que deben cumplir 18 horas de trabajo semanal. Hay sanitarios que ya han trabajado, tienen sus trabajos. Después tenemos también gente que hace, por ejemplo, pintura, pero por lo general se capacitan acá. No son especialistas en la tarea. Hay viviendas para todas las necesidades, de dos, tres y hasta cuatro habitaciones, incluso algunas con accesibilidad para discapacitados. El trabajo transcurre con alegría y buen humor, por lo menos en los días de sol. Sebastián es jefe de familia con tres hijos. La cooperativa es un esfuerzo, pero también una esperanza que cada día se aproxima a la realidad. Eso ya empezó. Los niños cuando vienen, el sábado por ejemplo fue el cumpleaños de la cooperativa, cuando vienen miran los apartamentos probables, porque ese sorteo no se sabe cuál te va a tocar. Ellos miran cuál les va a tocar, ya empiezan cómo repartirlo, cuál va a ser para cuál. El proyecto, sobre todo mi señora, de dónde va a distribuir los muebles, eso ya viene desde hace tiempo. Para esta gente la construcción no es cosa de hombres. Las mujeres participan, aprenden y trabajan. Se han dictado cursos en carpintería, pintura, albañilería, sanitaria. El resto se aprende con la marcha. Cada uno con sus habilidades, pero el género femenino sorprende. Sí, sí, sí. Yo me sorprendí, digo, para mí la segunda experiencia en cooperativa, sí, dirigiendo y yo me llevo una gran sorpresa acá, porque han trabajado bárbaros. Tener la experiencia, haber podido contribuir de alguna manera, del día de mañana, estar sentado, yo qué sé, mirando la tele y estar pensando, bueno, nosotros hicimos esto. Tanto hombres como mujeres restan horas a sus familias y las vuelcan al trabajo, con lo que logran disminuir los costos. El sistema de construcción por ayuda mutua es una de las formas originales que los uruguayos se han dado para conseguir su vivienda propia. Se calcula que desde 1968 hasta la fecha, el sistema cooperativo ha logrado construir más de 20.000 viviendas. Y existen, por lo menos, 500 cooperativas agrupadas en FUCBAN. Igualmente, hay otras que no están afiliadas.